Ayer te vi un to' con él y la nostalgia me mató Pensando en lo que pudo ser y lo mucho que me dolió Sé que no fui lo suficiente y pude darte algo mejor Amarte para que me amaras, pa' que te quedarás Pero te fallé y se me fue la inspiración desde que tú no estás Lo que no te pude dar ahora otro te lo dará Y lo que me está matando es que nunca regresarás Yo solo quise quererte así, después de perderte aprendí A valorar tu ausencia ya que la conciencia no me deja dormir Pero dime si piensas en mí, como yo pienso en ti Vivo desesperado, extrañando el pasado, por favor vuelve a mí Música Fui ciego y no pude verlo Solo querías mi atención Y ahora te acuesto en otros brazos, colgada en otros labios Como me arrepiento Y se me fue la inspiración desde que tú no estás Lo que no te pude dar ahora otro te lo dará Y lo que me está matando Es que nunca regresarás Yo solo quise quererte así, después de perderte aprendí A valorar tu ausencia ya que la conciencia no me deja dormir Pero dime si piensas en mí, como yo pienso en ti Vivo desesperado, extrañando el pasado, por favor vuelve a mí Si tú no estás, ¿qué será de mí? Aquí no hay nada más que peces en el agua y se burlan de mí Música ¡Gracias!